Hola, yo soy Elena de Femme Sapiens y he venido aquí a hablar de arte y feminismo. Hoy os traigo la historia de un solo cuadro, pero que tiene muchísimo lío detrás. Me estoy refiriendo al retrato de Felipe II que hizo Sofonisba Anguizola. ¿Y por qué tiene tanto lío este retrato? Pues porque hasta hace muy poquitos años no se subió la verdadera autoría de este cuadro. Puede que os suene el nombre de Sofonisba porque últimamente se está hablando mucho de ella. Porque el Museo del Prado ha hecho por segunda vez desde su inauguración una exposición temporal dedicada a no una, sino dos mujeres, Sofonisba Anguizola y Lavinia Fontana. Antes de empezar a hablar del cuadro os voy a hacer un resumen súper rápido de su biografía para que veáis que ha tenido una vida de película. No se sabe muy bien en qué año nació, pero se sospecha que entre 1532 y 1535 en la ciudad de Cremona, en una familia adinerada, aristocracia baja. Eso sí, nació en un entorno muy culto. De hecho, su padre la llevó a ella y a su hermana a un estudio a que prenderan pintura, algo que no era habitual en esa época. En el año 1560 es nombrada dama de la reina, así que se viene a la corte española a acompañar a la reina. Cuando ésta muere, porque muere a los pocos años, Sofonisba se vuelve a Italia y allí se casa con su primer marido en el año 1573. Es muy fuerte la historia de este marido porque muere ni nada más ni nada menos que en una emboscada de piratas. Así que en 1581, cuando ella estaba volviendo ya a su casa porque había perdido a su marido, resulta que en el barco donde iba conoce al capitán del barco y se enamora de él, también de película. Al final se acaba casando también, así que ha estado casada no una, sino dos veces. Además, cabe señalar que es una pintora muy importante para el Museo del Prado, ya que, para empezar, fue la primera pintora que tuvo una obra expuesta en el Museo del Prado. Con pintora me refiero a mujer. Por otro lado, el Museo del Prado es el museo que más obras tiene de Sofonisba Anguissola. El problema fue que durante más de tres siglos fue completamente olvidada. Y no fue hasta mediados del siglo XX cuando los movimientos de revisionismo de arte feministas empiezan a reclamarla. Pues bien, para que podamos hablar del retrato de Felipe II, del que os hablaba antes, tenemos que centrarnos en la época en la que Sofonisba Anguissola fue la dama de la reina. Estaba en una posición un poquitito especial, porque en ese momento no era la retratista oficial ni de la reina ni del rey, sino que este puesto lo ocupaba Sánchez Coelho. En realidad, ella es reclamada como dama por sus aptitudes para la pintura. De hecho, en algunos momentos se convierte en profesora de pintura de la propia reina. Sin embargo, tan solo tres semanas después de llegar a la corte, ya estaba retratando a la reina. Algo que era muy poco habitual, porque normalmente incluso el propio retratista oficial de la corte tenía que esperar a que los reyes le hicieran el honor de encargarle un retrato. Incluso a veces llegan a referirse a ella no como dama de compañía, sino como artista de compañía de la reina. En este sentido, hay varias anécdotas. Por ejemplo, cuando el propio rey quiso montar una galería de cuadros en una sala muy alargada del Palacio del Pardo, que hasta entonces solo era un lugar para actividades de caza, decide que el cuadro que se va a colgar en una de las paredes principales de la reina no va a ser del pintor principal de la corte, es decir, de Sánchez Coelho, sino que va a ser el cuadro que le ha pintado la misma Anguizola. Por otro lado, el famosísimo príncipe Don Carlos, que es este hombre que nació con algunas deformidades, que era un poco feo, fue pintado primero por Sánchez Coelho, pero al mandar estos retratos de Sánchez Coelho a las cortes europeas para buscarle una moza para casarse, parece que no gustó mucho. Sin embargo, Anguizola llegó y ella que era muy lista y era una pintora de primerísimo nivel, cogió y sin faltar mucho a la realidad, es decir, sin pintar aquí a Leonardo DiCaprio, le hizo a Don Carlos un retrato con el que se quedó bastante más tranquilo, incluso llegó a pedir al propio Sánchez Coelho que hiciera ni más ni menos que 19 copias del retrato que le había hecho Anguizola para poder repartirlo por todas las muchachas de las cortes europeas y a ver si así esta vez el Tinder funciona. Bueno, y llegamos por fin al asunto que he venido yo aquí a contaros, que es sobre el retrato de Felipe II. ¿Por qué os he venido yo a contar esto? Bueno, este retrato hasta hace bastante pocas décadas estaba atribuido a Sánchez Coelho, sin embargo, ahora se sabe que es de la misma Sofonisba Anguizola. Para empezar, es un cuadro bastante interesante. Por estudios radiográficos se sabe que es una pintura repintada. ¿Por qué? Después de que se muriera la reina de la que Sofonisba Anguizola era dama, ella decide volverse a Italia. Pero en 1573, justo antes de que Anguizola se vaya, deciden encargarle un retrato de la nueva reina, Ana de Austria, que no es ni más ni menos que la sobrina del rey, es decir, el rey se casa con su sobrina. Luego nos preguntamos que qué le pasa a los reyes. En este retrato que le hace Anguizola a la nueva reina, ella va toda de negro. ¿Por qué? Pues hay dos teorías. La primera es que como en ese momento se acababa de terminar el monasterio del Escorial, estaban trasladando los ataúdes de la dinastía al Escorial. Y es por eso que se habían declarado algunos días de luto oficial. Y por eso ella iba vestida de negro. También podría ser que este negro se deba a la muerte en ese mismo año de la princesa Juana, que era la hermana del rey. Total, que para que el cuadro de la reina y el rey estén a conjunto, coge a Anguizola, que pasa de hacer otro retrato, y lo repinta por encima. Entonces, lo que hace es básicamente, le quita al rey las bonitas pieles que llevaba antes, y le pone un jugón negro mucho más sencillo y mucho más adecuado para este momento de luto oficial. Además, le cambia también la posición de las manos y le pone un rosario entre ellas. Pues bien, este cuadro se atribuyó durante un montón de años a Juan Pantoja de la Cruz, según los inventarios del Alcázar de Madrid. Sin embargo, a partir de los años 1940, se atribuye a Sánchez Coelho, que como os he explicado antes, era el retratista oficial de la corte. Pero, amigas, llega el año 1990 y se organiza una exposición llamada Alonso Sánchez Coelho y el retrato en la corte de Felipe II. A partir de esta exposición, Carmen Garrido realiza un estudio técnico de más de 14 obras. De hecho, lo que hacen en este estudio técnico es hacer una comparación de obras no solo de Coelho, sino también de sus aprendices y de Sofonis Van Guisola. Como escriben en el catálogo de esa misma exposición, el estudio de un cuadro aislado revela cierta información técnica del mismo. Pero cuando es confrontado con otros cuadros atribuidos al artista, los resultados confieren mayor eficacia e importancia. Es decir, que han cogido cuadros de unos y otros y han ido viendo las diferentes características para decir cuáles se parecen entre ellos y cuáles no, y así poder atribuir unos cuadros a unos y otros cuadros a otros. Pues el cuadro de Felipe II finalmente, efectivamente, es atribuido a Guisola. Y ahora vamos a ver por qué. Para empezar, lo complicado del asunto todos estos años ha sido que este cuadro tiene muchas características parecidas al estilo del propio Coelho. Por ejemplo, las composiciones sencillas eran también propias de Coelho. En este caso, es un triángulo entre el sombrero, la mano y la línea de la capa. Esta composición tan tan básica otorga monumentalidad a la figura del rey. Ahora vamos a ver algunas diferencias que tiene este cuadro con los de Sánchez Coelho y que llaman bastante la atención. Para empezar, hay una cuestión de brillos. No brilla ni el puño de la espada, ni la cuerda de la que cuelga el toisón del rey, ni tampoco las cuentas del rosario, una característica que era muy típica de Coelho. Por otro lado, Anguissola pintó los puños de las mangas muy, muy, muy finamente, cosa que tampoco solía hacer Coelho en sus retratos. A continuación, compararon el cuadro con otros cuadros de la propia Anguissola en este periodo español y vieron características que eran obviamente y propiamente de ellas. Por ejemplo, una factura del cuadro muy, muy, muy lisa y muy detallada. Además, ella tendía a pintar a sus retratados con una carne muy pálida, cosa que en ese momento era una maravilla. Y a todos los pálidos y pálidas, recordad que siempre hubo un tiempo mejor. Por otro lado, la fisonomía que ella tiende a retratar en sus personajes suele ser parecida. Por ejemplo, evita las sombras en el rostro, dibuja las cejas elevadas y arqueadas y normalmente tienen la mirada muy fija ya que ella tiende a dibujar los ojos más redondos que almendrados. Y os estaréis preguntando ¿y por qué es todo esto tan complicado? ¿Es que esta mujer no firmaba sus cuadros? Pues mira, no lo sé porque me he vuelto loca buscando la información. Yo os voy a contar todo lo que he encontrado hasta ahora y vosotros os quedéis con la versión que más os guste. He encontrado por ahí un artículo que decía que Sofonisba no firmaba sus cuadros porque en ese momento las mujeres tenían prohibido firmar sus cuadros. Cosa que no me ha cuadrado mucho porque aparte de que sí que sé que tiene un cuadro firmado, tengo la sensación que esta tía hacía básicamente lo que le daba la gana. Así que no me cuadra que si le decían que no podía firmar que ella no firmara. He leído otra historia que me ha llamado mucho la atención porque es como que tiene un montón de detalles pero no he podido encontrar una versión oficial. Esto lo he leído en un periódico. Y dice que en el año 1996 cuando estaban en proceso de restauración y de limpieza de los cuadros encontraron unas manchas de pintura que estaban tapando la firma de Anguissola. Y otra opción que he encontrado y que es como en el artículo más reciente que he encontrado es que Sofonisba no pintaba las obras porque no era la retratista oficial de la corte. Luego como que no le tocaba, no debía o como no iba a cobrar por las obras pues no las firmaba. No lo tengo muy claro y si alguien sabe algo de esto y puede esclarecer esto porque no me entero muy bien de qué está pasando con la historia de la firma de Sofonisba no es nada. Bueno, hasta ahora lo que yo os he hablado y lo que tengo oficial es hasta 1990 pero es que en octubre de este año hemos tenido nuevos estudios. En este caso se trata de La dama del armiño. Este cuadro durante muchísimo tiempo ha estado atribuido al greco aunque los investigadores también tenían dudas de si podía ser de la misma Anguissola. Tras la exposición que hubo en el Museo del Prado sobre el greco en el año 2014 comenzaron algunas investigaciones y ahora que está siendo la exposición de Lavinia Fontana y Anguissola ha empezado una nueva línea de investigación sobre este cuadro y otros tres aunque el más famoso es este. Para hacer este estudio se comparó La dama del armiño con otros cuadros del greco también con cuadros de Anguissola y también con cuadros de Sánchez Coelho. Finalmente con el estudio técnico detallado se ha llegado a la conclusión de que no es ni de uno ni de la otra. Al final oficialmente la autoría de este cuadro es de Sánchez Coelho. Se ha sabido gracias al estudio detallado del estilo de los materiales utilizados de la preparación del lienzo o del mismo soporte. De hecho hay tres obras que antes estaban atribuidas a Anguissola y ahora dos de ellas están atribuidas a Sánchez Coelho y la otra hay dudas. La primera sería el retrato de Isabel Clara Eugenia que en realidad este es el que no lo tienen muy claro. En la cartela que hay en el Museo del Prado pone la atribución de este cuadro resulta especialmente compleja. O sea que de momento no se sabe pero los otros dos sí que están oficialmente atribuidos al que era el retratista oficial de la corte y son el de la infanta Catalina Micaela y el de Don Sebastián Rey de Portugal. Conclusión que ha habido un lío brutal para atribuir las autorías a los cuadros que se habían pintado en la corte española en esa época pues porque no tenían firma porque Sofonisba no era la pintora oficial porque sí que existía un pintor oficial y váyase usted a saber qué otros problemas tenía la gente con que una mujer firmara un cuadro de tan espectacular nivel. Esto es todo lo que os cuento por hoy espero que os haya gustado espero que os haya entretenido y yo me voy ya Mua Mua